Bueno, recién tocamos Gernica y es un homenaje al maestro Pablo Pablo Picasso, de la cual nosotros realmente amamos su arte. Vamos a ofrecerles ahora un tema nuevo que va a estar en el próximo disco, que va a ser grabado cuando volvamos a Buenos Aires. Esto va a ser el mes próximo. Así que vamos a tocar para ustedes algunos de los temas nuevos y este es uno de ellos que se llama Por eso. Una vez más te transigo, acariciando el olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!